El ambientalista Víctor Almanzar aseguró que negocios de esta ciudad contaminan con ruido al llevar el volumen de la música que ponen a sus clientes por encima de los 100 decibeles y las autoridades no hacen nada al respecto. Mira, yo he estado midiendo ruido en las últimas semanas aquí en San Francisco de Macorís y eso es sorprendente. Más o menos los niveles de decibeles que a nivel internacional se asumen como normal son 60, 55, 60 y aquí los decibeles llegan hasta 100 y 108 en algunos puntos de la ciudad, por ejemplo como en La Libertad y algunos negocios que venden bebidas alcohólicas, yo he estado midiendo también los decibeles y hay momentos que llegan hasta 123 decibeles en la noche. Yo decía hace un momento en un programa de televisión que en Europa han definido que la zona de confort sónica en la noche no debe pasar de 40 decibeles. Imagínate tú y aquí tenemos zona de noche que los negocios de bebidas alcohólicas llegan y he medido a las 10 de la noche y a las 11 de la noche, Pedro, llegan a 120 hasta 128 decibeles y las guaguas anunciadoras que yo le he caído atrás a varias para medir los decibeles algunas de ellas llegan a 123 y más decibeles. Entonces nosotros tenemos una Procuraduría de Medio Ambiente, tenemos un Ministerio de Salud Pública uno de Medio Ambiente, un ayuntamiento que ha emitido decenas de resoluciones prohibiendo eso y tenemos una policía que si encuentra una gente quemando la goma se lo llevan de este alto y va preso y hasta lo golpean, sin embargo el que está agrediendo a la población con el elemento más contaminante y que más tenta contra la salud que el ruido no le hacen nada. NTN y Dalmis Arias